¡Suscríbete al canal! Y es que mi gente como muchos saben El Salvador empató el día de hoy a 1 con Corea del Sur en su segundo y último partido amistoso en la gira asiática El Salvador en estos dos partidos recibió 6 goles contra los japoneses pero hoy dejó muy buenas sensaciones luego del empate contra los coreanos un gol por uno. Pero como ya saben Hugo Pérez tiene muchos detractores a través de los diferentes medios de comunicación de nuestro país y uno de ellos es el ex dirigente de los árboles de la alianza Lisandro Paul que aprovechó la golea de 6 a 0 contra Japón para despotricar de una manera bastante bastante grande en contra de Hugo Pérez y la selección de El Salvador. Ahora bien luego del empate el día de hoy contra los coreanos Fernando Palomo dio un análisis de la selecta de como ve a El Salvador después de este partido y durante este partido. Así es que a continuación les voy a compartir sus declaraciones ponganle mucha atención porque también le responde a Lisandro Paul. Y se lo dice bien claro tuvo la oportunidad de hacer algo diferente por el fútbol de El Salvador y no lo hizo y que ahora se esconde detrás de un micrófono para tirar y tirar veneno a Hugo Pérez y a la selección de El Salvador. Así es que a continuación les dejo el análisis los invito a que se suscriban al canal y me dejen la opinión acerca de lo que Fernando Palomo dice a continuación. No hay peor enemigo de la selección de fútbol de El Salvador que sus críticos. Entonces en realidad no hay peor enemigo de una selección de fútbol de cualquier país y esto lo pueden extrapolar, llevarlo a cualquier nacionalidad, a cualquier región. Que ninguna selección va a encontrar a un rival de otro país que lo ataque tanto mediáticamente como su propia crítica. Una que me lleva a pensar muchas veces en realidad lo que son son más enemigos de la selección que críticos. Tampoco me voy a poner acá de como le llaman en México porrista, no voy a ser cheerleader de ninguna selección, no me voy a poner a vendar los ojos y decir que a la selección hay que apoyarla incondicionalmente. Aunque creo mucho en eso, el apoyo a la selección es incondicional, pero también viene acompañado de una crítica, cuestionamientos cuando hay que hacerlos. Un análisis sobre todo con mayor profundidad que el que se hace a partir de un resultado. Después del 6 a 0 contra Japón, a la selección nacional, al técnico de la selección nacional, a sus futbolistas, los denigraron, los insultaron, los ofendieron, cuestionaron su profesionalismo. Como aquellos que no me voy a poner a decir acá tampoco, ni caer, que nunca han pateado una pelota de fútbol, pero aquellos que muchas veces tuvieron en sus manos la posibilidad de hacer algo por el cambio, por cambiar el fútbol del Salvador. Dirigente mismo, que ahora ya se dedican nada más que a criticar, dijeron en ese momento que a Hugo Pérez esto prácticamente le quedaba grande y que no estaba capacitado para la tarea de ser entrenador de la selección nacional. Es cierto que llegó a la selección nacional sin la experiencia que muchos le reclaman, pero es que tampoco se puede llegar con experiencia, con currículum, a una selección que viene acompañada de una infraestructura que no puede soportar semejantes inversiones. Sí, había que buscar a un técnico que quisiera tener a la selección nacional en sus manos, mucho antes que hacerse rico de la selección nacional. Bueno, después de toda esa crítica que llegó tras un partido apenas 72 horas después de haber llegado a un uso horario completamente distinto, con todo lo que eso representa, El Salvador sí se equivocó en aquel partido, no eligiendo a Japón como rival o que lo eligieran como rival o aceptando esa propuesta. Se equivocó en muchas cosas, por falta de experiencia de los futbolistas, porque el recambio generacional es demasiado rápido en El Salvador, es muy corto los ciclos de las selecciones nacionales y los que tenían experiencia de haber jugado en Japón, y ahora ya no la tienen porque cuatro años después, si ese tiempo ha pasado de la última vez que estuvieron ahí, ya muchos no son convocados, no rinden a su nivel, ya no están en la selección o no forman parte del grupo de convocados ahora, o no tienen nivel simplemente para ser seleccionados nacionales. Entonces nada, se cambia, porque así son, así somos también, porque los ciclos profesionales del futbolista salvadoreño son más cortos que muchos otros en otros países, por todo, por lo mismo, porque los dirigentes que hoy critican todo esto, no hicieron nada por armar una estructura profesional del fútbol. No, 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 hicieron algo, pero hicieron muy poco, eso es muy poco por lo que ahora reclaman. Reclaman el resultado de aquello que no sembraron, reclaman ir a cosechar algo que ellos tuvieron la semilla para sembrar y que no hicieron nada. Un par de días más tarde, con el uso horario ya más afincado en el cuerpo del futbolista, la selección se presentó de otra manera, con otros jugadores también, y otras individualidades, pero colectivamente se vio otro equipo, no por el resultado me guío, me guío por lo que hizo en la cancha ante un rival que atléticamente le superaba y que eso no se puede corregir de un día para otro, no se puede ser más rápido en una semana, un poco sí, pero no se puede llegar al nivel de jugadores que han crecido en un ambiente deportivo, culturalmente deportivo, mucho más amplio. ¿Por qué lo digo esto? Porque los futbolistas de Corea saben cómo correr de los 3, 4 años porque reciben educación física, eso no se corrige sin voluntad política, algo que no se ha conseguido tampoco en El Salvador. Corregir esto es una cuestión de años, ¿cómo? Invirtiendo en la educación física, pero eso ya no se puede llevar ahora a la selección y verlo como un resultado, se ve en varias generaciones. Esto se corrige con sapiencia futbolística, colectivos que pueden tapar individualidades, que les superan por su capacidad atlética, y eso se vio, e incluso se notó en la segunda parte cuando el desgaste físico contra la velocidad, la insistencia de jugar rápido, te puede ir mermando la capacidad de reacción, y eso también se notó en la segunda mitad. La capacidad de reacción existió cuando entraron otros elementos a refrescar al equipo de Hugo Pérez. 1 a 0 con un gol que puede quedar definido por lo que antes les decía, a este nivel no se puede dar un paso equivocado, a este nivel no se puede apostar por ir medio metro a la derecha cuando te ganan la posición por la izquierda. Ese fue el error que cometió Brian Tamacas, que luego terminó llegando tarde a la jugada, en la que termina definiendo el futbolista coreano. Fue el gol que marca lo que parecía podía ser el principio de un final peor, y no fue así, ¿por qué? Porque se vio mejor también arriba, reaccionaron mejor al partido anímicamente, no se fueron de la cancha. A eso voy, quedaron todavía futbolistas en la cancha, pero no se sumentes, no se fueron a esperar otra cosa. Y reaccionaron a típicos resultados, seguro, empatar contra un equipo como Corea en su casa es algo que no sucede todos los días y que no ha pasado antes tampoco. No era un resultado que el Salvador merecía porque Tomás Romero fue figura, el artiro salvadoreño fue figura del partido. Entonces pensar que un empate es un resultado merecido, esto tampoco se debe decir, pero hay que ver todo mucho más allá de solo decir perdimos por goleadas, somos malos, empatamos, podemos soñar. No, podemos soñar porque el juego que se vio adentro es otra cosa. Y a eso insisto, a la selección hay que quererle incondicionalmente, pero cuestionarla a partir del juego y de todo su contexto, de dónde proviene, no solamente decir son malos porque le golearon, váyanse todos, ¿no? Hay que ser un poco más vivos, mejores que otros en la región de Concacaf, por lo menos.